Hola, ¿qué tal? Le habla Ara Maisoné de Contempo Real Estate y estamos aquí en esta propiedad que acabamos de listar. Queremos presentársela. Es de cinco habitaciones, tres baños, completamente amueblada y con piscinas. Los invito a que entren. Queda ubicada en Davenport y está listada para 230 mil. Adelante. Oh, 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 oh Gracias por ver el video.